YH, Geraldine Hernández, la mejor guía turística musical del país vallenado. Buenas noches para todos nuestros televidentes, hoy estamos aquí en nuestro programa Folclora Cielos Abiertos con YH y Musicales del Chino. Y hoy tenemos aquí presente a la agrupación Rafa por Siempre, quien nos visita en esta noche en Trombar. ¿Algo Rafa para decirnos? No, gracias por darnos la oportunidad aquí de estar nuevamente con Musicales del Chino. Y a ti YH, que esta oportunidad que vuelve y reitero, nos dan para nosotros. Gracias. Bueno, de verdad muy contento aquí con Musicales del Chino y contigo YH. Y con el público que tienen los televidentes, pues aquí tienen a su organización musical Rafa por Siempre, Enrique Rojas y Javier García. Bueno, ¿y con qué nos van a deleitar hoy? Bueno, vamos a tocarle una canción del Binomio de Oro, Pobre del Rey. Ok. ¡Ayomé! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Si tú cantaras esos signos de mi vida, si tú pudieras enamorarte de mi canto triste, no desearías marchar, no apagarías mi luz, ni buscarías refugio en las noches, mi noche sin fin. Si tú cantaras a la brisa en mis canciones, si tú pudieras enamorarte de mi canto triste. No desearías romper, no desearías romper, mi pobre alma y seguir, tantos alardes de ser tan queridos, ya los olvidé. Soy rey y mis escudos te di, como en Jerusalén brilló la estrella de David y unté tu nombre en mi piel. Soy rey de mis castillos sin fe, quien mató la ilusión. Yo sé que te alejas quizás, mas nunca vas a volver, mas nunca vas a volver, mas nunca vas a volver. Yo inventé un pedestal, yo inventé un corazón que te quisiera, la princesa se va, que fue lo que hice yo, porque me dejas. Pobre del rey, ya no hay llanto que cura su pena, pobre del rey, ya no hay llanto que cura su pena. Gracias. Ay, que rico, pobre del rey, ya no hay llanto que cura su pena. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue que decidiste seguir a este gran baluarte como lo fue Rafael Orozco? Bueno, de pronto, por lo que me parezca, un poquito. No, ha sido la bendición de Dios que me dio ese don de cantar y bueno, haciéndole un seguimiento bastante arduo, porque Rafael Orozco es único y para llegar a un punto donde uno, el parentesco y la voz y todo, tiene que uno estudiar bastante a Rafa. Pero bueno, vamos por buen camino y al lado de mi compadre Javier García, que hemos luchado ya por la agrupación, la organización musical. Y bueno, se están dando las cosas, ya vienen las bendiciones, gracias a Dios. Todo se está dando muy bien, muy bien. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿hace cuántos tocas el acordeón? Por ahí me dijeron que también construyes acordeones o algo así por el estilo. Bueno, sí, esa es una etapa que primero comencé tocando guacharaca, después hice algunas canciones que me, tuve la oportunidad de que me grabaran por ahí algunos grupos buenos. Después un amigo me regaló un acordeón pequeñito y comienzo a tocar el acordeón, pero sin el interés de aprender. Pero como Dios le coloca los talentos a uno, empecé a darle, dale. Eso fue a los 20 años. Pero como después me volví técnico de acordeón, ese talento también me di cuenta que tenía esa capacidad. Y eso me hizo alejar bastante del acordeón. Duraba dos años tocando acordeón, un año después no, después otra vez sí, así. Pero hice grupo con un muchacho de La Guajira, después hice grupo con un muchacho de aquí del Mandalena, hice grupo con el Oscar del Vallenato, con Oscar me fue bien también. Bueno, después que termino yo con él, arranco otra vez, entonces empecé yo a cantar y a tocar el acordeón. Y después me presenta un amigo, a mi compadre Enrique, y yo me doy cuenta que tenía mucho futuro, que tiene mucho futuro mi compadre, me proyecté con él, hablamos del proyecto, y aquí ya tenemos dos años de estar tocando, hemos tocado unas 200 veces. Y bueno, hay días que tocamos dos veces, hay días que tocamos tres veces, que serenata, que parranda, que una casacampo, que un cumpleaños, que matrimonio. Hemos tocado en San Calixto, en Ocaña, Santander, y en muchas partes, aquí en el Cesar, con todo el grupo, y a veces tocamos parranda, tipi bajo, así que nos metemos en todo. Bueno, ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí en Folclor a Cielos Abiertos, con YH y Musicales del Chino, en Clon Bar. Entonces, seguidamente vamos a tenerlos en nuestra tarima, y ahí podrán ver mucho más de este grupo. Rafa, por siempre.